El jefe histórico de la derrotada guerrilla maoísta Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, murió el sábado en prisión. La autoridad penitenciaria de Perú informó en un comunicado que Guzmán falleció en el centro de reclusión de máxima seguridad de la base naval del Callao, debido a complicaciones en su estado de salud, sin dar mayores detalles. El líder guerrillero pasó sus últimos 29 años encarcelado como responsable intelectual de uno de los más cruentos conflictos en América Latina, con 70.000 muertos y desaparecidos en dos décadas según cifras de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Esperamos, muchos peruanos, que este fallecimiento sea el cierre, al menos, de este pensamiento que él lideraba, que trajo mucha malicia a este país. Yo, en lo personal, de verdad que no le deseo el mal a muchas personas, pero no me entristece a que haya muerto. La verdad, sinceramente, me da gusto, porque cuánta gente ha fallecido en manos de él, otra gente inocente, de repente otros culpables, pero no merecían ser muertos de esa manera. Y la verdad, una mejor noticia, porque también estar manteniendo todo este tiempo para el Perú es un gasto a una persona que ha hecho daño. Guzmán, un antiguo profesor universitario de filosofía, creó en los años 60 un partido comunista llamado Sendero Luminoso, bajo su propia interpretación del marxismo. Años más tarde pasó a la clandestinidad y en 1980 lanzó su guerra contra el gobierno quemando urnas en la primera elección en Perú tras 12 años de dictadura militar.